La verdad que bueno, ahora empezamos a agarrar una buena racha, ganamos a dos equipos que estaban en la punta, tanto el sábado pasado como este sábado Teneo, así que bueno, el arranque del campeonato por ahí nos costó un poco, pero desde el juego nos sentíamos que estábamos bien y bueno, lo pudimos demostrar el sábado pasado y hoy, y darnos cuenta que estamos bien y vamos a seguir por este buen camino y trabajando todos los días. Bien, hoy un buen partido, faltaron un poco más de goles tal vez por la cantidad de chances que tuvieron. Sí, la verdad que hicimos un gran partido, por ahí en el segundo tiempo de contraataque podríamos haber metido uno, dos o tres goles y bueno, no lo pudimos terminar, pero lo bueno es que mantuvimos el arco en cero y nos llevamos los tres puntos acá de local que nos venía costando. Claro, y aparte vuelven a ser locales después de dos fechas fuera de casa. Sí, volvimos a ser locales, la verdad que no habíamos ganado ningún partido todavía acá en nuestra cancha y bueno, por suerte se nos pudo dar y espero que sirva de confianza para lo que viene. Bien, bueno, ahora siempre mirando un poco la tabla, acomodándose en ella, ¿no?, con nueve puntos y bueno, bajando, como bien decías vos, a uno de los que estaban allá arriba. Sí, el medirnos con dos equipos que estaban en la punta y haberle ganado y ganado tan bien como les ganamos porque hemos ganado los dos partidos muy bien, nos sirve de mucha confianza para darnos cuenta que estamos a la altura de los equipos que están allá arriba, así que bueno, seguir trabajando para ver hasta dónde nos da y bueno, ir por los tres puntos dos a dos a dos. Bien, bueno, y vos convirtiendo otra vez por tu posición siempre, bueno, tal vez está la necesidad de encontrarse con el gol, ¿no? Sí, por ahí no se me venía dando el gol, estaba muy cerca pero no se me daba y bueno, hoy por suerte pude conseguir el gol que ayudó para que el equipo pueda ganar y bueno, muy contento por eso y por la victoria. Gracias, Joaquín, felicitaciones. Muchas gracias.